Adolescentes, adolescentes, adolescentes Que bueno que vinieron Si nunca me salió No puede más A ver vos de Otra cosa Si nunca me salió No puede más A ver vos de Nuevas cosas Quererte con tu corazón Dejar que sea así Amarte sin tener razón Venir, venir Quererte con tu corazón Dejar que sea así Amarte sin tener razón Venir, venir Venir, 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 venir No puede más No puede más No puede más Otra cosa que las espera ser, la realidad se está a querer nuevas formas. Querer como un corazón, dejar que sea así, amarte sin tener razón de ti, vení. Querer como un corazón, dejar que sea así, amarte sin tener razón de ti, vení. Querer como un corazón, dejar que sea así, amarte sin tener razón de ti, vení. Querer como un corazón, dejar que sea así, amarte sin tener razón de ti, vení, vení, vení. Querer como un corazón, dejar que sea así, amarte sin tener razón. Gracias.